Y que... Como suplentes. Y tenemos además el tema de Merino, ¿no? Que es el sustituto de nuestro otro centrocampista, Frenkie de Jong. Que ha acabado saliendo. Ha acabado saliendo también en este mercado de invierno. Pues porque la oferta era muy buena. Porque tenía ya 84 de medio. Tampoco tenía mucho más potencial. Y hemos aprovechado la opción Merino. Que era una opción muy, muy interesante. Un jugador que hemos pillado por un valor bastante inferior a su precio real. Tenía una cláusula de 23 millones teniendo más de 30 millones de valor. Y sin más, Miquel Merino seguramente saldrá en el mercado de verano, ¿vale? Pero, oye, hasta entonces es un jugador que nos ha costado 23 millones. Y que después vendremos, ¿por cuánto? 40 quizás. Pues es un beneficio bastante importante que estamos sacando. Y vamos camino a los 1.500 millones, la verdad. Ajustando esto, ¿en cuánto se queda? 1.350.000. Es en cuánto se queda ahora mismo nuestro presupuesto. Si lo dejamos todo para traspasos. Sin más, vamos a continuar, ¿vale? No vamos a hacer ningún fictaje hoy. Tenemos ahora mismo 6 huecos libres en el equipo. Y los vamos a dejar libres. De momento los vamos a dejar libres. La idea es seguir metiendo ahí jugadores del filial, ¿vale? Así que vamos a avanzar. Y tenemos el primer partido contra Las Palmas. Loa Blondé que no se va. Empiezan ya a ponerse pesados, ¿eh? Empiezan ya a ponerse pesados Blondé, Patricio Estrada... Empiezan a ponerse pesados. No nos queda otra que seguir esperando. Que esperar a ver si pasa algo. Por cierto, hay un problema. Hay un problema. Yo no sé si esto es un bug del juego. No sé si es que los jugadores pueden variar su potencial. Pero hay una cosa que ha surgido, ¿no? Y es que Yago Palacios, jugador que tenía en estado, tiene potencial para destacar al igual que tiene ahora mismo Barilo Vázquez. Ahora de repente tiene, demuestra tener un gran potencial. ¿El potencial de este jugador ha bajado? ¿Puede variar el potencial de un jugador durante una temporada? No termino de entender lo que ha pasado con Yago Palacios. El potencial original de este jugador era el máximo. Ahora de repente tiene, demuestra tener un gran potencial. Que es un potencial como máximo de 84 de media. Entonces, no termino de entender qué es lo que ha pasado con este jugador. ¿Por qué su potencial ha variado? Igual solo es un bug visual. Igual nos dice que demuestra tener un gran potencial. Pero realmente sigue manteniendo el potencial que tenía antes, que era máximo. Sinceramente, no sé lo que ha ocurrido con este jugador. Y no es el primero con el que pasa. Pero sí es el primero que, digamos, es importante. Es el primero que es importante porque este jugador ahora mismo es suplente. Ha pasado con otros jugadores, no sé si en esta serie o en la de la Juve. En la de la Juve creo que hubo un jugador que también cambió su potencial. Y sinceramente, no sé qué es esto. Si alguien sabe algo sobre el tema de si los jugadores pueden cambiar su potencial o qué. Agradecería que lo dejas en comentarios. La verdad. Porque es que no tengo ni idea. Bueno, tenemos partido contra Las Palmas, ¿vale? Después de Las Palmas nos enfrentaremos a la Real Sociedad. Un partido fuera de casa para clasificarnos para las semifinales de la Copa. Y bueno, sin más, vamos con el equipo titular. Es el primer partido de la segunda vuelta. Y vamos con Valerio Vázquez y Brahim Díaz un poco cansados. Supongo que han tenido minutos en el partido de Copa. Y no nos queda otra que ponerlos. A ver, no voy a poner ahora aquí a reservas, ¿no? Para quitar a esos dos. De hecho, no tenemos reservas ahora mismo, prácticamente. Se lesiona Palacios y marca Luzamba. Empata Ricky Puig. Luzamba. ¿Quién es Luzamba? Tiene un nombre así curioso, ¿no? Marca Neymar después de fallar un penentilla. ¿Está Neymar en el banquillo? Sí, sé que está Neymar en el banquillo. Pero es que no tenemos delanteros reservas. Es que iba a decir los reservas. Vale, marca Teo. Iba a decir que teníamos cinco reservas. ¿Estoy contando aquí? Sí. Cinco reservas. Seis si contamos al tercer portero. Realmente estamos bajo mínimos, ¿vale? Hay huecos libres. Podemos subir jugadores en el filial. De hecho, hay tres jugadores en el filial. Uno de ellos lo iba a subir ahora mismo. De hecho, ¿a quién me acaban de quitar a un jugador? Vale, aquí hay que me han quitado a dos apalacios porque se ha lesionado. Aquí hay que me han quitado a dos apalacios que se ha lesionado. Vale, pues vamos a entrenar a Juan Guerra. Porque Juan Guerra... Mira, no, no vamos a entrenar a Juan Guerra. Vamos a entrenar a Jesús. Pedro Jesús. Porque Pedro Jesús tiene 18 años y lo que iba a hacer al empezar este episodio era subirlo. Y menos mal que se ha lesionado Palacio porque si no, no me habría acordado yo de subir a este jugador. Que realmente ahora mismo es necesario subir a este jugador. Porque Palacio se ha lesionado y no sé por cuánto tiempo. Y necesitamos un recambio. Vamos a entrar aquí a la... A ver, ahí tenemos ofertas. Ahora miraremos eso. Pero vamos a mirar aquí, como veis. Tenemos a Juan Guerra, bastante buen potencial entre el 84 y el 90. Después tenemos a Fabián Pinot, que bueno, no tiene todavía 60 de media. Potencial también bastante bueno entre el 82 y el 88. Y por último, Pedro Jesús, que tiene 61 de ya de media. Y tiene además los 18 años, ¿no? Ya sabéis que con esta edad el jugador se puede ir sin decirte absolutamente nada, ¿vale? Así que vamos a subirlo para intentar evitar eso. De la fuente recibo otra oferta. Vale. Como estoy viendo que hay bastantes jugadores que no salen. Seguramente... Vale, dos semanas ya hago Palacios. Seguramente, antes de cambiar de temporada, cogeré y echaré a los que pueda. Echaré a los que pueda, porque sinceramente son jugadores que no me sirven para nada. Yo los he subido, los quiero vender. No se venden. Bueno, no es que no se venden porque no reciben la oferta. No se venden porque... Porque no se quieren ir. Pues los acabaré echando. Vale, este jugador, veis, por ejemplo, me dice que no puede porque tiene negociaciones en curso. Pero mira, hay señalados para salir. De la fuente. Lo hablo de... Y Patricio Estrada. Vale, este sería uno de los jugadores para echar. Veis que cuesta 23.500. Hombre, es un gasto de dinero. Pero teniendo en cuenta que tenemos más de 1.300 millones de presupuesto de traspaso, creo que nos podemos permitir gastar menos de 25.000 en estar a ese jugador. ¿Vale? Creo que sí, ¿eh? No estoy seguro, pero yo diría que sí. Y la verdad es que con eso nos quitaríamos un jugador que está molestando bastante. Palacios, Palacios, Palacios. ¿Qué vamos a hacer contigo, Palacios? No lo sé. Aquí vais a ver que van a ir llegando bastantes informes. Me he metido en la red global de traspasos y he pedido el informe de todos los jugadores que había realmente. Hay jugadores que acaban con trato y tal. Ninguno demasiado interesante. Y bueno, hay algunos jugadores jóvenes que quizá para el futuro nos pueden interesar y por eso los he ojeador. Hay alguno también con cláusula. Anton, por ejemplo, este de... Este de aquí, del Mónaco, tenía cláusula 29.400. Hombre, no sé si nos sale rentable pagar su cláusula, pero bueno, ahí está, ¿no? La cosa es que ahí está esa cláusula y... Y ya sabéis, hemos aprovechado la cláusula de Mikel Merino. Podríamos aprovecharla de algún otro jugador. En fin, esto es ya ir mirando, la verdad. Mientras no nos haga falta a nadie, no tenemos por qué fichar. Gonzalo Escalante, por ejemplo, con el Eibar. Pero nos merece la pena debilitar al Eibar y traer a un jugador que no nos hace falta para nada, que tiene 28 años y que vamos a acabar vendiendo. Pues no sé, no sé. ¿Atlético de Madrid? Hombre, pues Atlético de Madrid es otra cosa. Debilitar al Atlético de Madrid es debilitar a un rival. Debilitar a la Eibar es debilitar a un equipo que lucha por mantenerse, ¿no? Hostias, es que esto de Lemar, no había visto yo esto, ¿eh? Hostias, no había visto yo esto. Dejadme comentaros si queréis qué ficha de Lemar. Lo ficharíamos fuera de mercado, ¿vale? Vendría para la próxima temporada ya. Porque entiendo que el mercado lo vamos a acabar hoy. Pero, ojo, ojo Lemar, ¿eh? Ojo Lemar. Bueno, espérate aquí. Espérate, ¿qué pasa aquí? Que Dembele acababa de contrato. Y además tiene una cláusula. Que es justo por su valor. Es decir, es una cláusula que está baja, realmente. Ojo porque nos estamos metiendo aquí en una zona interesante, ¿eh? Podríamos hacer un 2x1 aquí, Lemar-Dembele. Aunque estos jugadores después no los utilicemos para nada. Pero sería un 2x1 interesante. Por cierto, tenemos por aquí también jugadores que... Bueno, tenemos Regents, ya sabéis. Hay por aquí varios Regents. Y lo que también hay... Son dos jugadores bastante interesantes que acaban contrato en 6 meses y que podría traer. Uno es Cristiano, el otro es Messi. Y también tenemos a Dybala. Que es, creo... No, creo no. Lo he estado mirando. Y es el único jugador con 90 de media o más que acaba contrato y que puede venir gratis la próxima temporada. Hombre, traerse a Dybala gratis es una opción interesante. Es una opción bastante interesante. No nos vamos aquí a engañar, ¿no? Entonces, podríamos traer a Dybala perfectamente. Podríamos traer a Dybala perfectamente. Tiene 93 de media. Yo a este jugador no lo voy a utilizar porque sabéis perfectamente que lo tengo en la Juve. Pero, oye, tener gratis a un jugador de 93 de media... Pues es un... Es algo que tenemos que aprovechar, yo creo, ¿no? Fichamos a Pogba, que lo teníamos en la Juve. No lo utilizamos y lo vendimos en el traspaso de Neymar, por ejemplo. Kanté sí que lo estamos utilizando en plantilla. Después Kovli Bali, pues ahora mismo está ahí esperando. Y la próxima temporada seguramente lo vendamos por un precio bastante alto, ¿no? Teniendo en cuenta que ha venido gratis. La cosa con Dybala pues sería parecida. La próxima temporada no sé si ficharemos a alguien. Si vamos a por algún jugador, pues meteremos a Dybala en la operación, ¿no? Para que sea más barato. Y si no fichamos a nadie, pues esperaremos una temporada y vendremos a Dybala. Mucho más caro del precio que realmente... Por el que lo hemos adquirido, que es gratis, ¿no? Estoy pensando, estoy pensando. Vamos a ponerle una cláusula. Voy a ponerle una cláusula de 150 millones. Yo no sé si se queda corto. Yo creo que está bien. Vale, yo creo que es una cláusula correcta. Y oye, una cláusula de... De 150 millones. Dybala, ¿qué valor tiene? 123,5. La cláusula de 150 millones me parece correcta. Y lo que la cláusula nos permite es que si algún equipo quiere fichar a Dybala, la próxima temporada lo va a poder fichar. Porque tiene esa cláusula. Y Dybala no es un jugador de estos de 70 de media que le mandan tres ofertas y rectazan las tres. No, no, no. A Dybala, si un equipo va por Dybala y Dybala no tiene minutos aquí en el Madrid, Dybala se va a ir. Incluso teniendo minutos aquí, seguramente se vaya. Entonces es bastante interesante. Es bastante interesante el haberle puesto una cláusula de Dybala. Vamos al partido contra la Real Sociedad. De hecho estoy pensando ahora mismo que podríamos renovar a Koulibaly y ponerle una cláusula. Quizás es interesante, ¿no? O sea, marca Bo Guevara para la Real Sociedad. Empata Marco Asensio. Teníamos un 2-0 de la ida. En principio este gol de Asensio ya no clasifica. Porque ahora mismo la Real tiene que meter tres goles. Pedraza marca, empata Mbappé de nuevo. Pues nada, 2-2, otra vez empate. La Real tiene que volver a marcar tres goles. Lo tiene imposible. Lo tiene imposible y estamos en las semifinales de la Copa del Rey. Bien, bien. Además ya sabéis que no está el Barça. Lo eliminamos en penaltis. Y no sé qué rivales nos quedan en la Copa, pero... Que no se haga frente realmente ninguno. Estuvo el Barça. Y acabamos remontando la eliminatoria del Barça. Y ahora mismo nos queda... Queda el Celta que vence por goles visitantes. Y las otras dos eliminatorias están por ver. Pero una es levante las palmas y el otro es Betis Valencia. No tenemos rival. No está tampoco el Sevilla por ahí. No está el Villarreal. El Athletic Club tampoco. Nosotros no somos cargados a la Real. En fin, se nos presenta una Copa a priori fácil. Vale, a ver, a priori... A partir de ahora, ¿no? A partir de ahora, bueno, realmente después del partido del eliminatoria contra el Barça se nos presentaba ya una Copa fácil. Y el Atlético de Madrid tampoco está. No sé dónde anda. De la fuente que rechaza, para variar, y Hakimi que recibe otra oferta más. Hakimi no va a salir. No va a salir en principio. Premio 60.000, ya ves. ¿Qué hago yo con 60.000? ¿Qué hago yo con 60.000, tío? Y encima no te lo añaden, tío. En FIFA anterior este añadían el premio del torneo al presupuesto. Pero en este no. No sé por qué, la verdad. Creo que el año pasado ya tampoco lo hacían. No sé, no me dais mucho caso. Jugamos contra el Leganés. La Copa la tenemos ahora. Sí, la Copa la tenemos ahora y nos ha tocado las palmas. Las palmas que ha eliminado el Levante, el Valencia al Betis. Pues tendremos final contra Valencia seguramente. Y no es la primera vez... No es la primera final de Copa contra Valencia, si no me equivoco. Creo que ya hemos tenido alguna. En fin, tenemos aquí al Leganés. Y hay Copa después. Así que nada, suplentes. Volvéis otra vez aquí a la carga. Oiga, vamos a poner aquí a Jesús. Nuestro nuevo extremo. A ver, y voy a mirar un momento el tema resistencia. 85 de resistencia, 82. Vale, Mbappé es el que más resistencia tiene, así que lo vamos a dejar ahí. Pero vamos, que de todas formas aquí vamos a meter a alguien. Aquí vamos a meter a Neymar o... Bueno, no sé. Voy a dejar a Palacios y que el juego ponga que le dé la gana. Hemos tirado a Brahim a la izquierda. Ponemos a Jesús en la derecha. Y con este equipo, con un jugador de 61 de media y con varios canteranos, nos vamos a enfrentar aquí a... A Leganés. Bueno, varios canteranos. A ver. Varios canteranos es Valerio Vázquez y ya está. Bueno, y Jesús. Si se hubiese mantenido también Palacios, habrían sido tres, pero no. Ha marcado Brahim Díaz. Ha empatado Vico. Y marca ahora Valerio Vázquez. Ojo, Valerio Vázquez. Ahí está, demostrando cosas. Vico, vuelve a embarcar, tío. Vico, tú no te puedes estar quieto, ¿no? Marca Ricky Puig el tercero. ¿Va a marcar Vico el tercero? Pregunto. Gracias. Gracias, Vico. Gracias, Vico. Gracias. Ya... Te habías puesto pesado ya, ¿eh? Te habías puesto pesado. Ya habías marcado ahí tus dos golitos, molestando. Y ya era hora de que estuvieses quieto. Vale, pues con esto, prácticamente vamos a terminar ya el mercado de invierno. De hecho, no tenemos ningún partido más antes. Y como veis, de la fuente vuelve a rechazar y rechaza y rechaza y vuelve a rechazar y rechaza y vuelve a rechazar. Pero de la fuente, estrada y todos los jugadores inútiles que no quiero en mi equipo. Un mensaje. Vamos, de la fuente no sería el primer jugador que echásemos, ¿eh? Ya hemos echado a varios, ya lo sabéis. ¿Cuántos jugadores hemos echado, tío? En total. Cinco por lo menos. Creo que cinco por lo menos. En fin, nueve mensajes. Vale, todo de informes. Todo de informes. Informes aquí de muchos jugadores, ¿vale? No sé si... Vamos a echarle un ojo ahora al defensa este, que tenía una cláusula así que no era demasiado alta. Que igual es interesante. Vamos a... Joder. Joder, he ojeado a bastantes jugadores, ¿vale? Es una realidad. Y vamos a mirar un momento. El Antón. Antón era... Waldemar Antón, no tenemos noticias tuyas. No tenemos valores. Es que 29 millones... Vale, para que os hagáis una idea, aquí salen jugadores de calidad, ¿vale? Entonces, una cláusula de 29 millones, pues es una cláusula interesante. Aquí tenemos a este jugador que acaba contrato. 19.800.000 de cláusula. No es muy alta. Pero vamos, si acaba contrato puede venir gratis. Así que es una tontería. Vale, vamos a pasar. Vamos a pasar, ya está. ¿Podemos traer gratis jugadores? Sí, podemos seguir trayéndolos fuera de mercado. Así que no hay ningún problema. Y podemos seguir citando jugadores fuera de mercado. Así que... Vamos a acabar el mercado y ya está. Lo único que no podemos hacer es vender. Fuera de mercado. Podemos vender, pero hasta la próxima temporada no sería efectivo. Vallejo rechazamos y Estrada. Te voy a aceptar una oferta más. Una oferta más que vas a rechazar, ¿verdad? A ver, muchos os preguntaréis por qué no he hecho ya a estos jugadores. Voy a esperar hasta el final de temporada. Vale, porque ahora fuera de mercado me pueden seguir llegando ofertas. Y quién sabe. Igual estos jugadores te aceptan alguna. No creo, pero... Podría ser, ¿no? No sería la primera vez que un jugador rechaza 20 ofertas y acepta la 21. ¿Vale? Así que vamos a esperar hasta el final de temporada. Porque realmente ahora mismo no me hace falta sitio en el equipo. No estamos llenos, ni mucho menos. De la fuente también la aceptamos. Bueno, ahora mismo tenemos 47, ¿eh? 47 más igual la temporada que viene son 48. Solo hay 4 huecos libres realmente, ¿eh? Tampoco son demasiados, pero... Ahora mismo tampoco vamos a llenar esos 4 huecos. Y si vemos durante la temporada que salen varios de alfiler ahí interesantes y que necesitamos subirlos... Pues entonces ya haremos el hueco. Pero ahora mismo no hay ningún problema. Seguimos avanzando. Se interrumpe todas las negociaciones, tío. Es increíble. 4 horas, 4 horas, 4 horas. Después de esto, 3. Un par de mensajes, un par de ofertas, espero. De la fuente vendido. ¿Veis lo que decía? Puede ser que un jugador rechace 20 ofertas y se acepte la número 21. Y así ha sucedido con de la fuente, ¿vale? Que se va el Cardiff. ¿Por qué al Cardiff y no a otro de los cientos de equipos que han enviado ofertas por él? Es algo que nunca comprenderé. De hecho, el jugador no sale aquí ya. El jugador ya desaparece. En cuanto se acepta una oferta, el jugador desaparece de aquí. No sé cuál es el motivo por el que este jugador no se ha ido. Tampoco sé cuál es el motivo por el que el hino granero no ha recibido oferta de cesión, la verdad. Este jugador venía de cesión. Y no ha conseguido otra oferta de cesión para Iris otra vez. Cosas de EA. Dos horas. Otra oferta por Louis Blondet. Vamos a aceptar directamente. Y vamos a ver si hay suerte y este jugador se va. Y si no, pues ya lo echaremos. Es lo que digo. En cuanto a la fuente. Pues en la fuente parecía un jugador señalado a echarlo. Podría haberlo echado en el episodio de hoy, mismamente. Y no lo he hecho. No lo he hecho porque, bueno, pues había alguna posibilidad, ¿vale? Alguna posibilidad había de que se quedase. Eh, de que se fuese, perdón. Y sí, se ha ido. Con los otros jugadores, pues haré lo mismo. Si veo que acaba la temporada y no se van, pues entonces ya los echaré, ¿no? Evidentemente. Terminamos ya el mercado, ¿vale? Ya se acabó. Y ahora vamos a centrarnos en el filial y nos vamos a centrar en la temporada. Oferta por Teo, tío. ¿Qué les pasa con Teo? Dejadme a Teo tranquilo. Y dejadme a Vallejo tranquilo, tío. Muchas ofertas, ¿eh? Por Teo y por Vallejo. Vamos a ver aquí. Esto no me interesa. Esto no me interesa. Bueno, sí. Me hubiese interesado si hubiese aceptado irse, pero no. Ramiro Sandoval. Ojo al jugador. Bueno. Ramiro Sandoval y Vasco Granero. Ojo. Se nota que hace tiempo que no teníamos a los ojeadores activos, ¿eh? Ojo a los jugadores que nos sacan aquí de repente. Vale. Aquí esto no es eleganés. Aquí voy a coger jugadores ya de calidad, ¿vale? Mira, a este jugador lo voy a fichar porque tiene buena media. Y quizá para subirlo y venderlo rápido sirve. Pero claro, si se vende. Si se vende. Este Fabián Barret. Ojo porque ha traído mucha cosa interesante. Estos ojeadores, ¿eh? Son ojeadores top. Al máximo. Vale. Son 5-5 si no me equivoco los tres. Y hombre. También es evidente que traiga jugadores de esta calidad. Teniendo en cuenta la calidad de estos ojeadores. Y vamos a ver el último. Nos ha traído dos potentes el de España. Dos potentes el de Francia. Y parece que dos potentes el de Brasil. Ojo. Ojo porque ha venido cargadito esta actualización, ¿eh? Ha venido cargadito este informe de ojeadores. Vale. Pues tenemos ahí ya bastante cosita en el filial, ¿vale? Cosa importante. Volver a activar el filial. Volver a sacar jugadores de potencial máximo del filial. ¿Vale? Cosa, como digo, muy importante. Ramiro Sandoval. Lo tenemos aquí. 61 de media. Potencial 94. Podría llegar. ¿Alguno de 70 de media? No ha llegado ninguno a 70 de media. Aquí tenemos a Fabián Barret, que es medio centro. Tenemos centrales. Mira. Centrales. Posición importante. Tenemos laterales. Tenemos porteros. Segundos delanteros, tío. No salen delanteros centros, tío. ¿Por qué no salen delanteros centros? Mira. Tres segundos delanteros. Más Valerio Vázquez, que lo tenemos ya en el primer equipo, que también es segundo delantero. No lo entiendo. No salen delanteros centros. No sé por qué. Y después centrocampistas. Ha salido un MC y un MCO. Bueno. A ver. No he mirado 18 años en alguno. No me gustaría perder a ninguno. No. No hay ninguno de 18 años todavía. Vale. Pues sin más. Vamos a seguir avanzando. Cuando tenemos el partido contra Las Palmas es Copa. Y es en casa. Es en casa. Es Copa. Y hay que pensar en pasar esta eliminatoria. 21 minutos de episodio. ¿Qué me estás contando, tío? Vamos a seguir un poco más. No voy a jugar partido de hoy porque no quiero que el vídeo dure 32 minutos, ¿vale? Pero vamos a seguir un poco más. A ver que va Asensio el primero, Neymar el segundo, Neymar el tercero. Ahí está. Pues vale. Pues 3 a 0 en la primera parte del primer partido de la eliminatoria. Y realmente esto está hecho ya. Isco el cuarto. Expulsan a un jugador de las palmas. Marcan Mappé el quinto. Y con un 5 a 0 en la ida. Con un 5 a 0 en la ida. Lo tienen muy difícil las palmas para meterse en la final. De hecho ahora la final creo que... La otra semifinal creo que pasan un par de semanas o algo así. O tres. Sí, tres semanas. Pasan tres semanas. Y por aquí tenemos ya la Champions, ¿eh? Comienza ya la Champions. Vale, pues vamos a ver el partido contra el Levante. ¿Vale? Lo vamos a hacer con los suplentes, por supuesto. Después hay Champions. Y nada. Pues comenzaremos ya la parte seria de la temporada con... En el siguiente episodio, ¿vale? Con ese duelo de octavos frente al Porto. Carvajal que baja de media. Uy. Dani, ¿qué ha pasado? Dani, ¿qué ha pasado aquí? Dani, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a poner el Koulibaly. Porque estoy viendo que se nos ha ido aquí... De la fuente, claro. Se nos ha ido de la fuente que es el que teníamos ahí. Vale, pues con esto cerramos así un poco el banquillo. Nos quedaría por quitar a Mbappé. Que para eso habría que subir alguno del filial. Pero bueno, de momento no hay prisa. Dani ha bajado. Odriozola tiene 87. Y se está cumpliendo lo que... La predicción que hicimos al inicio de la temporada, ¿no? La predicción de que Carvajal se iba a mantener una temporada más. Y la siguiente temporada iba a llegar Odriozola. E iba a ser el titular del equipo. Se ha cumplido la predicción. Y para terminar de cumplirla, vamos a poner a Dani Carvajal transferible. Vale, Dani Carvajal podrá salir en cuanto acabe la temporada. Vale, veremos si de aquí al final recibimos una oferta. Y si no, pues... Ya en el próximo verano nos dedicaremos a eso, ¿no? A vender a Carvajal. Isco, jugador del mes. Y por último, este partido. Este partido contra el Levante en casa. Justo antes de retomar la Champions. Vuelve a marcar Brahim Díaz, ¿eh? Brahim Díaz está fuerte, tío. Está fuerte, ¿eh? Desde que se han ido ahí los pesos pesados de la delantera suplente, Kutroné y Pulisic. Brahim Díaz ha tomado el mando, ¿eh? Ahora es el líder de esa delantera suplente. Y Valerio Vázquez está sustituyendo bien a Kutroné. Marca goles. Oye, no se le puede pedir más, ¿no? Es el delantero. Brahim que ha marcado el tercero. Y Lunin que se ha lesionado. Esto es un problema, ¿eh? Bueno, ¿de cuánto es la lesión de Lunin? Porque si es muy grave, podríamos llegar a pensar en recuperar a Roberts. Vale, tenemos aquí varios informes. Esto de momento no me interesa. Quiero que me dejéis en comentarios si queréis que pinche a Lemar o a Dembélé o a ambos. Y vamos a ver esto tres meses. Vuelve Roberts. Vuelve Roberts. Son tres meses, ¿vale? Estamos en febrero. Que son tres meses. Son tres meses. Un mes, dos y tres meses. Es toda la temporada. Vale, Lunin se pierde lo que queda de temporada y Roberts vuelve al equipo. No sé cuánto me cuesta, pero me da igual lo que me cueste. Vuelve Roberts. Porque sí, porque es la opción. No es opción tener a Estrada de portero suplente. No es opción Soria con 72 de media. No es opción subir a uno del filial que va a tener la media de Estrada de Soria. La opción es recuperar a Joel Roberts, que había sido nuestro tercer portero hasta el mercado de invierno. El mercado de invierno ha salido cedido al PSG y va a volver al equipo. Pues nada, pues Roberts vuelve. Roberts vuelve y va a ser nuestro portero suplente. Mirad, otra cosa. Otra cosa que me acabo de dar cuenta recuperando a Roberts. Roberts tenía potencial máximo y ahora de repente tiene toda una joven promesa, que es un potencial menor. Quiero que me digáis lo del tema de los potenciales. Quiero que me digáis también si queréis que pintar a Lemar y a DML para debilitar al Atlético de Madrid y Barça y seguir fordándonos. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio. Vale, sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Adiós.